Creo que los motivos por los que hay una parte importante de la población que está desmovilizada electoralmente son muy diversos y evidentemente que la cuestión territorial, no la cuestión territorial en sí, sino la forma, la ausencia de soluciones políticas más bien a la cuestión territorial puede ser un motivo que a mucha gente le haga desconfiar de la política y desconfiar de unas instituciones que no estamos siendo capaces de dar una solución política a un problema que es político y que lo que hacemos es, bueno, cuando ha gobernado el Partido Popular, dar soluciones judiciales y ayer mismo detener a alcaldes sin orden judicial. Esto no puede ser, no puede haber una involución democrática en España a cuenta de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones, pero más allá de eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es combatir la desmovilización en este año 2019 porque cuando la gente normal no hace política, los trillizos reaccionarios empiezan a gobernar y a quitarnos derechos.